Como veis, PES 2018 está demo que estoy probando y voy a jugar hoy con Alemania contra Brasil. He elegido el estadio Elite One Park, de día a verano despejado corto y está de tránsito normal. Y bueno, voy a jugar en modo estrella, 10 minutos. Modo estrella, estoy jugando entre profesional, estrella... Profesional, estrella y el otro nivel que no me acuerdo ahora mismo. Esos tres niveles más o menos estoy jugando, jugando un poquito. Y vamos a ver cómo pinta. Me está gustando muchísimo esta demo. Lo que se está viendo hasta ahora. Sí que, como se está comentando mucho por ahí, alguna cosita que pulir, el tiempo de reacción de los jugadores. A veces, a la hora de hacer... Quieres el balón, quieres volver para atrás, está un poquitito en reaccionar. Y una de los pases, el tema de, bueno... De los gestos, de los jugadores, muy bien. La jugabilidad me está gustando muchísimo. Y... Mejoras en la iluminación. El juego se está viendo que es lo más real posible de la realidad. Juego lento, no es un corre calles. Si se puede correr, se corre. Si no, pues... Pues se tiene que combinar, buscar espacios. En momentos en que se puede hacer pases largos, espacios medios. Me está gustando muchísimo. Por lo que veo lo más... Lo más parecido al fútbol real. De lo que he visto. Me recuerda... Lo he dado a uno de mis amigos. A un pez anterior. Hace unos años. De cuando triunfaba. Y... Fue una pasada. Bueno, ahí lo tenéis. Quería... No por los himnos. Quería que vierais un poco los jugadores. Como... Bueno... Clavados, ¿eh? Clavados. Pues voy a jugar con Alemania. Vamos a ver qué sistema está utilizando Alemania. En este... No podemos cambiar el sistema. Con lo cual... Bueno. Un poco viene predeterminado. 4, 2, 3, 1. No viene predeterminado. O sea, viene predeterminado. No viene... No sé. Cambiarlo. 4, 3, 3. Vale. Con medio centro Casemiro. Medio centro defensivo. Y vamos a empezar. Venga. Lógicamente la dificultad es mayor. Pero bueno. Lo que os digo. Cambio un poquitito de dificultad. Si podéis correr, correr. Si no... Hay que... Hay que pasar el balón, ¿eh? También la jugué. Juego con Marcelo, pase largo. Bien. Ahí. Ahí el pase mal. El tema de la defensa me está gustando bastante. Ya creo que cuando un jugador está delante de otro... Aquí puedes correr. Lo que os digo, ¿no? Hay momentos para correr. Hay momentos en que no se puede correr. Me fui por fuera. No pensé que iba a conseguir hacerlo. De quebrarle ahí. De hacer el quiebrillo hacia afuera. Pero sí conseguí. Me fui demasiado. Me fui demasiado. Tenía que haber disparado a la primera. Por lo que os digo. Me está gustando mucho el tema de la defensa. Creo que... Que es algo importante. Que se pueda defender. Me voy a hacer el espacio. Por arriba. Fijo con Marcelo que me va. Se me va. Bueno, menos mal. Menos mal. Vale. Si se puede correr, corremos. Si no, está claro que no. Que no es un corre calles, ¿eh? Ojo. Me va. Me va. Ah. Tenía que haberlo hecho ya el pase. O a verlo... Voy a pasar el espacio. Sabía que me iba a hacer por fuera, pero vaya bien. Bien defendido. Lo que os digo. Toma la defensa. Oh, que bien se la dio. Bueno. Me equivoqué. Me equivoqué en la... Demasiado conducir demasiado y me la quitó. Tenía que haberle buscado un pase. O justamente cuando me viene a presionar e intentar... Quebrarle un poquito hacia afuera. No me está entrando nadie. Tiene que haberse lo mandado por arriba. Tiene que haberse lo mandado por arriba, pero claramente bien. Ahí se equivocó. Qué raro hubiera sido haberme ido, ¿no? Bien defendido. Pensé que le había despejado él. Se van los dos. Van narices. Ojo ahí. Y recibe... Que no le haya metido el cuerpo. Como buscan... Reciben, dan y vuelven otra vez a entrar por el otro lado. Voy a sacar el centro ahí a... Por lo menos recibir aquí a este hombre. ¿Qué dirá? Porque me están cubriendo bien los lados. Entra. Eso es. Ahí entro en velocidad, ¿eh? ¡Ay! Tenía que haberle... Dado el pase. La colgué. Me equivoqué. Ahí fue la decisión mala. Tiene que haberle el pase atrás. Entra, entra, entra. Que no hay nadie. Ah, era mucho, era mucho. Bien. Segundo palo. ¡Oh! Casi el portero estaba ya batido. Estaba solo. Se le enchufa ahí. Pero hay que buscar los espacios. Combinar. Si se puede correr, o que os digo siempre. Si se puede correr, se corre. Si no... ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Que es neve. ¡Ay! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me haya fallado ahí. Tira a un ladito, pero demasiado escogado. ¡Qué mal! Así. Pisa, no tengo por presionar. Estamos para atrás. Ya buscando el balón largo. Mira que... Mira que he buscado el balón largo, ¿eh? Vamos a la contra. El problema... Eso es. ¡Oh! Que pase más malo. Pase muy malo mío, ¿eh? Tiene que haberle metido más fuerza. Vamos, corre. Estorba la carrera el mismo compañero. Me ha estorbado la carrera el mismo compañero. Juego a la lateral. Me he entretenido de ansiado. Es increíble, ¿eh? ¡Oh! Se la doy a él. Si es que más son fallos míos... Son fallos más míos que del pase... Que aciertos de él, ¿eh? Teniendo estos últimos cinco minutitos pescando, ¿eh? Buscar más combinaciones. Quisiera un poco más claro en los pasos porque... Si te equivocas, te la... Te la arman. Era evidente que se le iba a meter a banda. ¡Oh! Qué pena. Como no está... Quebrando. Ahí se queda ahí con ella. No me ha querido tapar. Porque me parece increíble que se haya quedado con él ahí. Venga, hombre. Hasta el árbitro ya me molesta. No me pongo un porterazo porque si no... Ahora sí puedo correr, me va a pillar. ¡Oh! ¡Qué pena! Casi se tropiezan entre ellos. Ahí vienen fuera de juego. Eso fue, vamos. Que si pasan muy rápido fuera de juego, seguro. Ahí se mete una cegada importante. Ahí tienen cuidado ahora el pase. ¡Ojo! ¡Oh! A una mano me la paró. Ahí lo habéis visto. Me la paró a una mano, ¿eh? Abajo, ¿eh? Puedo recortarle. Puedo recortarle. Ahí la María de antes, sí. Pensé que ahí se la habían olvidado. Es una cegada y buena. ¡Oh! Lo hizo Adrede para pegarle. ¡Oh! 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 No, sí, claro. ¡Oh! Pitó falta ahí. Es increíble. Increíble que haya pitado falta ahí. Bien. Bien. Bien al portero. Pensé que no me iba a evitar esa falta La visa Casemiro Muy lejos para tirarla, si ya claro, no te lo crees ni tú, estoy muy lejos para tirarla Siempre más malo Como me cogió la espalda ahí, Joutinho Menos mal Menos mal que tengo un porterazo Menos mal que tengo un porterazo Ahí la contra me salió bastante mal Ahora va y me sale el balón Así que no hay nadie, el remate chicos Ahora sí Oh, qué mal Venga desde ahí Igual de rebote Qué mal Vamos a ir para atrás hasta que le disione No está 80 y no ha hecho ningún cambio Todo por saber que ha probado algún jugador Está muy solo este hombre aquí Faltó Marquinhos ahí Marquinhos Le tiro el codazo ahí, ¿no? Codito Bueno Un bracito largo Oye, mira que tengo el banquillo ¿Por qué no? La gris está fundido Ahí cuando gan Rudy Surle Claro, es que juegan con el 4-2-3-1 Si quiero jugar con los extremos Como Y ponen a Es increíble que pongan a Me voy a poner a volver arriba Y que se a un lado Vale, cuando gan De 84 Pongo aquí Voy a poner a Surle Aunque Ahora ha sido bueno ponerlo En el En el extremo Pero bueno Hacer esos cambios No me había fijado ni en la alineación Así a lo bobo Y Me voy a poner a Mule de arriba Y que si lo pongo Entrando desde atrás Pero bueno Tiene ganas de probarlo Y ahí siempre me pasa lo mismo Bueno Entrar así Paso en el centro Otra Marcelo Bien Pena Se hacen aquí El Ojo Que bien de espalda Neymar Ya en punto ya Ya no nos queda nada Y no nos da la opción De Prologar Y nada Quería lanzarse la Mule Quería lanzarse la Mule Quería lanzarse la Mule Si no Claro Que pena Pues nada Alemania y Brasil Partido realizado No hemos tenido muchas oportunidades Hemos fallado muchísimo Hemos los pases Pero bueno La dificultad está en mejorar ¿Eh? El tema de ir mejorando Sobre todo ser No es pasar y ya va al pie Y tal Hay que ser un poco Yo no sé Si me asistió Asistió Yo no lo tengo La verdad que con Con ayudas Nada Os mando un saludo Y os espero en el Siguiente vídeo Con más pez Dios Dios